La Reserva Estatal Santuario de la Tortuga Marina, Ixcacel, Ixcacelito, abre sus puertas al uso público tras 210 días de cierre. Acorde a los protocolos, recibirá visitantes siempre y cuando el semáforo epidemiológico estatal permanezca en amarillo. El director del Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas, Rafael Robles de Benito, expresó que desde el jueves 17 de diciembre la Reserva Estatal Santuario de la Tortuga Marina, Ixcacel, Ixcacelito permanece abierta en horario de 10 a 16 horas de martes a domingo. Es un lugar para entrar en contacto con la naturaleza y disfrutar de sus playas. Se permitirá un aforo de 60% siguiendo los protocolos de la sana distancia, el uso de cubrebocas y todo lo pertinente al Código de la Nueva Normalidad, además del Reglamento Interno del Santuario, que prohíbe la introducción de bebidas embriagantes, mascotas, música, recolección de material petreo o biológico, el uso de productos no biodegradables, cigarros, drones y el tránsito sobre y a través de la vegetación de la duna costera para la conservación del hábitat de anidación de las tortugas marinas. Se puede ingresar agua y frutas a la playa.